Con la certeza de que Yucatán debe construirse de la mano de sus habitantes y escuchando sus planteamientos, el senador por Yucatán, Jorge Carlos Ramírez Marín, organizó más de 60 reuniones vecinales en las últimas semanas. La final de los encuentros es acercar a los ciudadanos, programas e iniciativas de atención integral, promover herramientas que conduzcan a la búsqueda de soluciones y sobre todo, coincidir y sumar esfuerzos para atraer beneficios a todos los yucatecos. Una de las demandas más reiteradas ha sido el acceso a la salud, de ahí que se ha brindado atención a 78 mil personas en las clínicas Wilma Marín. Durante las reuniones se han realizado diversas actividades para ayudar en el desarrollo de sus comunidades, como actividades para pintar y restaurar espacios, jornadas de salud visual, talleres de superación personal.